Pasamos al debate de las mociones 8 y 12. Las vamos a votar por separado, porque son sustancialmente diferentes, aunque yo les propongo que hagamos un debate único, ya que tratan asuntos similares. La primera moción es la presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para la creación de una comisión de investigación sobre la relación de cargos públicos de Leganés con la trama púnica y la de Izquierda Unida para la creación de una comisión de investigación sobre contratos municipales celebrados entre las empresas Walter Music y Cofeli con el Ayuntamiento de Leganés. Como decía, el contenido es diferente, entonces la votación será diferente, aunque me parece que yo creo que es oportuno tener un debate conjunto. Seremos más flexibles con el tiempo, si hace falta, pero el debate sería conjunto. Vamos a comenzar por el Grupo Leganemos, que haría la primera intervención. El señor Martínez. Buenas tardes, de nuevo. En este mes de julio hemos conocido la publicación del sumario de la trama púnica. Para recordar qué es la trama púnica, recordemos que se imputa a Francisco Granados, el secretario general del Partido Popular de Madrid, número 2 de Esperanza Aguirre, junto con el constructor David Marjaliza, como cabezas e instigadores de la misma trama púnica, mediante la cual adjudicaron contratos, se hicieron redes clientelares con ayuntamientos y con políticos de municipios, sobre todo de la Comunidad de Madrid y del sur de Madrid. Se proporcionaron contratos a favor y se proporcionaron, además, contratos a través de los cuales han favorecido a empresas que tienen mucho que ver con esta trama de corrupción, como hemos podido ver. En este mes de julio hemos conocido, además, que se intervinieron en el mes de octubre las conversaciones, como ha sido el doctor Juez Velasco, algunos de los cargos públicos que hoy están aquí sentados y que pertenecieron a la anterior corporación de este ayuntamiento. Aparecen concejales que ahora mismo tienen en sus manos el acta de concejal, como es el señor Recuenco. Estos concejales y estos escargos públicos, como viene siendo también el caso del antiguo alcalde Jesús Gómez, que parece que se ha ido de rosas, de rositas, dejando más de un escándalo a sus espaldas, y como es el antiguo concejal Raúl Calle, vemos que aparecen repetidamente en las conversaciones de este sumario. Conversaciones que, además, están tenidas a través de teléfonos municipales. Hacen uso de los recursos municipales para poder hacer sus tejemanejes con empresas vinculadas con esta trama denominada púnica. Además, hay que recordar que en esta trama aparecen constructores de largo recorrido y de largo reconocimiento en este ayuntamiento, en este ayuntamiento y en este municipio, como viene a ser Montero, vinculados estrechamente al urbanismo leganense. Y, además, aparece el presidente de la asociación UNEL, Augusto Fuentes, el conseguidor, que, curiosamente, en los presupuestos del 2012 al 2014, existe un aumento de la subvención que se le otorga de un 133%, curiosamente. Estamos ante una trama mediante la cual cargos públicos de este ayuntamiento se han reído de la gente de Leganés. Es alarmante, además, que los dos últimos concejales de urbanismo de este ayuntamiento aparezcan en estas conversaciones. Y es curiosa, además, la reconocida relación estrecha que tienen con el constructor de esa trayectoria en el urbanismo de Leganés. Queremos saber, por eso pedimos a esta comisión de investigación, si estos cargos y escargos públicos han utilizado su posición privilegiada de cargo público con los medios del ayuntamiento para instigar y para proporcionar diversas operaciones de esta trama y para adjudicar esos contratos. Además, por ello, proponemos una comisión de investigación para que se aclaren las responsabilidades políticas y los beneficios que han tenido lugar, tanto personales como para las organizaciones políticas que en este momento están sentadas en este pleno. Además, no hay que olvidar que una organización política que ahora mismo tengo sentada aquí al lado, como es Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, tenía encuentros en un restaurante habitual donde solía comer la alta dirección de esta organización. Por todo ello, instamos a este pleno a que voten a favor de la creación de una comisión de investigación para aclarar la vinculación de estos cargos públicos con los contratos realizados en este ayuntamiento. Si se aprueba esta moción, en una semana tendría que estar creada esta comisión. Una comisión abierta y transparente para que toda la ciudadanía pueda saber de los contratos que se han venido realizando en este ayuntamiento. Queremos democracia y queremos transparencia. Además, proponemos que los contratos firmados por las distintas delegaciones y empresas municipales que han estado dirigidos por estos cargos y escargos públicos se hagan públicos. Y, además, cuando esta comisión concluya, queremos que se pongan a disposición de la Fiscalía y del juzgado correspondiente las conclusiones que se deriven, además de hacerlas públicas para toda la ciudadanía. Pretendemos que este ayuntamiento de una vez deje de funcionar con redes clientelares y queremos, además, que las vinculaciones de estos cargos y escargos públicos queden, de una vez, resueltas y queremos que se sepan los tratos de favor que se han hecho con reconocidos constructores y asociaciones. Porque, señora Tienza, recogiendo sus palabras de progreso para Leganés, es que no puede haber progreso en un municipio en el que sobrevuela una trama de corrupción tan grave como es la trama púnica. En ese sentido, instamos a que no se tapen las vergüenzas unos a otros, ni entre el PSOE ni entre el PP, en las declaraciones que ha hecho recientemente Santiago Llorente, que la púnica en Leganés no es nada. La púnica en Leganés, como ha quedado reflejado, es bastante. Además, nuestro máximo interés es poner todos los mecanismos que tenemos en nuestra mano para poder hacer las instituciones transparentes y poder borrar de una vez por todas la política clientelar que ha estado gobernando este municipio. Muchas gracias. La primera parte de la intervención la voy a centrar en la moción de Izquierda Unida, que, por cierto, me parece una burda distracción sobre lo que Leganés viene a proponer en este pleno, que es una investigación de absolutamente todos los contratos. No solamente queremos centrarnos en Walter Mius y Cofeli. No solamente nos interesa eso, que hemos reconocido y hemos visto cómo aparece un exconcejal perteneciente a su grupo, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que aparece en los papeles, en el sumario de esta trama. Entendemos que, además, las responsabilidades políticas que de ello deben derivarse tienen que investigarse también. Queremos investigarlo todo. Y su organización también estaba metida, o por lo menos este concejal también estaba metido en esta trama, por lo que hemos podido conocer a través de este sumario. Y es que, claro, nuestra moción no es que sea tan general, tan general, que no concreta nada. Todo lo contrario. Quiere conocerlo absolutamente todo. Hasta lo que usted quiere evitar presentando esta moción, incluso su grupo municipal. Queremos responsabilidades y queremos, por ello, que se apruebe esta comisión de investigación. Tampoco queremos que se desvincule, claro, todo lo que ha ido sucediendo durante las legislaturas pasadas en este ayuntamiento. Que el resto de entidades sociales puedan intervenir en esta comisión de investigación, nosotras creemos que es muy importante. Cuando hablamos de muchas manos, lo peligroso no es que se investiguen, que haya muchas manos investigando. No, ese no es el problema. El problema es que ha habido muchas manos llevándose dinero público de este ayuntamiento. Ese es realmente el problema que ha tenido en este momento este ayuntamiento. Por lo tanto, ¿qué miedo tenemos a la investigación? Si hay muchas manos investigando, ¿qué más da? Mejor, ¿no? Cuanta más transparencia. Eso es lo que abogaba el progreso al que antes alegaba usted, señora Tienza. Además, si tanto nos preocupa que haya muchas manos, creo que reconoceremos que en el pasado pleno se aprobó la Auditoría Ciudadana de la Deuda. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se pone en marcha? ¿Tenemos alguna duda sobre los contratos y sobre las personas que han estado haciendo esos contratos? Si no tenemos ninguna duda, ¿por qué no se pone en marcha? ¿Por qué este Gobierno no pone en marcha la Auditoría Ciudadana de la Deuda? Sería algo complementario a esta comisión de investigación. ¿Por qué no? Bueno, aparecen en la trama vinculaciones con estas redes clientelares, con empresarios tejiendo sus redes clientelares y demás. Si usted, señor Bejarano, no tiene claras esas vinculaciones con esas empresas, pregúntele directamente a Raúl Calle, que es el que aparece en esas conversaciones. Y hablemos también de esos contratos o esas pequeñas vinculaciones que no tienen nada que ver con un L. En este sentido, además, me gustaría decirle al Grupo Municipal de Ciudadanos que nosotras, y nosotros no estamos impartiendo justicia de ningún tipo. Lo que nosotras queremos es una comisión plenaria y lo que queremos es una comisión de investigación, no un juicio sumarísimo sobre las personas que en este momento que componen, que están sentadas en este pleno, tengan responsabilidades políticas. Yo no sé si se ha leído el contenido de la moción, pero aquí no pretendemos hacer un juicio sumarísimo. Queremos que se investigue cada contrato y cada vinculación que aparece en esta trama púnica. Y en este sentido yo le diré al señor Recuenco que sea fuerte y no se preocupe por mis responsabilidades políticas. Mis responsabilidades políticas las asume la Asamblea de Leganemos. Y es que pasa una cosa, que yo he firmado un código ético mediante el cual, si yo salgo en una trama de corrupción, inmediatamente tengo que dejar mi acta. Inmediatamente. En su partido creo que no pasa lo mismo. ¿Verdad, señor Recuenco? Además, no estamos eximiendo las causas de nadie. Queremos una comisión de investigación y la queremos para que todo el mundo asuma sus culpas. Además, invocar al Estado de Derecho tiene sus consecuencias también y es que tiene sus limitaciones y las estamos viendo. Si la ciudadanía no puede participar en esta comisión de investigación vamos a tener un problema, tanto de transparencia como de participación. Entonces, nos estamos blindando ante la ciudadanía que nos pide transparencia. ¿Es ese el ayuntamiento que queremos en Leganés? ¿Es eso lo que queremos que los vecinos y vecinas vean? ¿Qué tenemos que ocultar? Muchas gracias. A mí me parece, señor Bejarano, que decir que hacemos calumnias o que la parte expositiva o que yo me he dedicado a hacer calumnias es hacer una cortina de humo de nuevo de un sumario en el que aparece el nombre de una persona que pertenece a su partido político, que es Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Tampoco hagamos un debate sin sentido de cosas que aparecen en los papeles. Si usted no tiene acceso, le ganemos que le pasen los papeles. Para eso los tenemos y para eso los hemos estudiado. Ya sabemos que tirando balones fuera y estando aquí haciendo el peloteo de, bueno, ahora entramos en el Gobierno con el PSOE, pero luego los negociantes los hacemos con el PP. A nosotras y a nosotros entendemos que esas prácticas políticas no son por las que apostamos y, además, la transparencia, ustedes también han hecho bandera de ella, tiene que ser una de las que rijan en esta nueva corporación. No prejuzgamos, es que aparecen conversaciones de la trama en unos papeles de un sumario, de una trama corrupta. Los jueces, claro que están para esclarecer eso y nosotras también estamos para velar por el cumplimiento de todos los acuerdos y por hacer más transparente este ayuntamiento. No entiendo el problema político que tienen ciudadanos para hacer de este ayuntamiento y de los contratos y de los cargos y escargos públicos que están vinculados a estas empresas se hagan públicos. No entendemos cuál es el motivo de esa obcecación por evitar la transparencia. Y, señor Recuenco, no le voy a explicar cómo funciona, le ganemos, le invito a que venga una asamblea. Eso sí, se aguanta tanta democracia, se aguanta tanta democracia, que dudo que estén acostumbrados y acostumbradas en su partido a eso. Además, la gente que compone le ganemos debería tener un respeto. ¿Sabe por qué? Porque nosotras somos la segunda fuerza política, ustedes son la cuarta. ¿Por qué ha sido eso? ¿Porque se toman a cachondeo lo que nosotras aprobamos? No, porque nosotras vamos persiguiendo la democracia y la transparencia en este ayuntamiento. Que sepamos, quien aparece en los papeles de la púnica, sí, es su partido. Es su partido. Su partido que se ha beneficiado de ningunear a las instituciones y los servicios públicos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y es que pasa una cosa, yo no me voy a jugar mi puesto, no me lo voy a jugar, porque mi nombre no aparece en una trama de corrupción, el suyo sí, el suyo sí que aparece. Entonces, el que tendría que dimitir y el que pedir responsabilidades tendría que ser la ciudadanía a usted. ¿Sí? Yo no me voy a jugar absolutamente nada con usted, porque no quiero hacer de la política un circo. Y aquí venimos a tener la verdad. Y la verdad es que usted aparece en unos papeles de una trama de corrupción. Podrá hacerme todos los gestos que quiera, pero yo no aparezco, usted sí. La dignidad de la política, señora Tienza, me parece muy bien que la defienda, yo también, pero estamos defendiendo dignidades diferentes. Yo también defiendo la dignidad de la gente y defiendo que la gente que nos ha elegido para estar aquí representando esos intereses y esa dignidad de la gente también es la que tiene que saber y tiene que participar en este ayuntamiento. Y además le voy a decir una cosa. Usted a mí no me tiene que consentir ni a este grupo municipal a hablar de lo que ha hecho o no ha hecho este ayuntamiento en anteriores legislaturas, porque estamos aquí y estamos proponiendo una comisión de investigación. Usted no tiene que consentir a nadie a hablar de una manera o de otra, en un sentido o en otro, de lo que es y de lo que ha sido este ayuntamiento, porque eso es una falta de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Votos a favor de la moción de ULEJ. Perdón, de ULEJ. Izquierda unida. Votos en contra. Abstenciones. De contra de la unidad. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es constituir una única comisión de investigación, lógicamente, en la que se decidirá cuál es el alcance de los trabajos de la comisión. Tienen, como ya hemos constituido la comisión de investigación de Legatec, saben cómo funciona, tienen siete días, les damos un plazo de siete días para que designen quiénes son sus representantes en esta comisión de investigación y, una vez que tengamos los nombres de las catorce personas que constituyen la comisión de investigación, en unos pocos días, dos o tres días más tarde, les llegará la convocatoria, la semana siguiente, en la que se constituirá esta comisión. Hay que designar quién es el presidente, que será siempre un concejal de la oposición. Espero que sea fácil ponernos de acuerdo y, a partir de ahí, pues comenzará a funcionar la comisión de investigación, es decir, en diez días aproximadamente puedo estar reunida por primera vez.